permítame compartirle esta definición de hijo que hace el premio nobel de literatura josé saramago hijo es un ser que dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener coraje si eso es ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener porque es exponerse a todo tipo de dolor principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado perder como no es nuestro fue apenas un préstamo el más preciado y maravilloso préstamo ya que son nuestros sólo mientras no pueden valerse por sí mismos luego le pertenecen a la vida al destino y a sus propias familias dios bendiga siempre a nuestros hijos pues a nosotros ya nos bendijo con ellos hermoso relato y no hay duda que la tarea de ser padres definitivamente es todo un desafío todos queremos hacer de nuestros hijos hombres y mujeres de bien es una tarea muy delicada pero con la ayuda de dios podemos lograrlo para ello es muy importante aprender a escuchar a nuestros hijos recuerde que escuchar es un arte y necesitamos aprenderlo y escuchar a nuestros hijos es interesarnos por lo que están diciendo y para interesarnos en ello es importante dejar de hacer lo que estamos haciendo para prestar atención a cada una de las palabras que ellos están mencionando y cuando nos interesamos en escucharlos los podemos orientar es importante también hacer que el ambiente en casa sea agradable muchas veces el ambiente es tan hostil tan pesado que nuestros hijos no quieren estar con nosotros hagamos de nuestra casa un ambiente agradable que nuestros hijos les guste estar en casa recuerde lo que dice proverbios 15 15 todos los días del afligido son difíciles más el de corazón contento tiene un banquete continuo hágale la vida más fácil a sus hijos permitiendo un buen ambiente y un buen clima familiar y es importante ser un buen ejemplo para nuestros hijos usted se va a convertir en un referente para él ellos le van a prestar más atención a lo que usted hace que a lo que usted dice y lo mejor que usted puede dejar en ellos es su buen ejemplo proverbios 27 dice el que camina en integridad sus hijos serán dichosos después de él le invito para que en este momento hagamos una oración por esa gran bendición que dios ha entregado en nuestras manos que son nuestros hijos señor te doy muchas gracias por tu amor por las bendiciones que nos has entregado hoy me acerco ante ti para darte gracias por mis hijos por sus vidas hoy te pido señor que los protejas que los libre del mal que tú seas escudo alrededor de ellos guárdalos de todo peligro que tus ángeles o dios acampen alrededor de ellos y les guarden cúbrelos con tu sangre preciosa dale sabiduría a mis hijos para que hagan lo correcto guarda sus pensamientos hoy señor nos proponemos delante de ti sacar tiempo de calidad para ellos hoy nos proponemos aprender a escucharlos a orientarlos en ti a crear un buen ambiente en casa para ellos perdóname si hasta ahora he sido mal ejemplo pero hoy señor propongo corregir mis pasos ayúdame a guiarlos en el conocimiento de la verdad de tu verdad fortalece mi familia bendice mis hijos y enséñanos dios a ser buenos padres te invitamos dios para que seas el señor el dueño el invitado permanente a nuestra casa te recibimos como el salvador de nuestra vida y gracias por perdonar nuestros pecados recuerde mi amiga y mi amigo el libro diario de un vencedor ya está disponible a través de amazon si vive por fuera de colombia lo puede adquirir es un plan de acción que le conecta con dios y su propósito en amazon búsquelo así diario de un vencedor un plan de acción amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo y si vive en colombia lo puede adquirir a través de nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org o puede escribir a este número de whatsapp este número es sólo para los libros 312-580-0866 un abrazo y bendiciones para todos leña con dios leña con dios vida pasional en la mañana Gracias por ver el video.